La reactivación de la economía internacional y los efectos de la reforma tributaria en 2019 son factores claves para comprender la buena recaudación del fisco durante el 2021, explica el analista Marco Aurelio Peña. El aumento en la recaudación fiscal en 2021 era de esperarse por la reanimación económica observada ya con mucha notoriedad a partir del tercer trimestre de 2021. Y esto por la recuperación económica mundial liderada por Estados Unidos y China continental que para satisfacer la demanda reprimida de sus mercados internos debido al cierre de frontera y a la caída de los mercados internacionales por casi dos años, ocasionaron la reactivación de las exportaciones de los países latinoamericanos. Entonces por ahí tenemos un primer factor. El segundo factor es que desde la última reforma tributaria del 2019 el aparato estatal ha estado resuelto a sacarle más dinero a las familias y a las empresas para sostener un determinado nivel de gasto público que obedece a una programación presupuestaria de tipo incrementalista, es decir, nominalmente irlo incrementando. Señala que hay poca transparencia y rendición de cuentas de los recursos que el Estado está administrando. La presión tributaria en Nicaragua estaría superando un poco el 20%. Eso se mantiene en el promedio de los países latinoamericanos. Lo que yo quisiera puntualizar es cuál es la transparencia y la rendición de cuentas de esos recursos se están recaudando de las familias y de las empresas que conforman la economía privada. Por otro lado, no tenemos certeza de que el gobierno, y soy muy escéptico que así sea, tenga calculado cuál es la tasa óptima de contribución a los particulares, es decir, de los impuestos, de las tasas y de las contribuciones especiales, de modo que no afecte negativamente la producción, porque en 2019 al aumentarse los impuestos en tiempos de crisis fue una reforma tributaria procíclica. Es decir, en ese momento tenía una incidencia negativa en cuanto a estimular la producción se trataba. Marcos Medina, Noticias 12.